Y a estas horas capaz que no suena como a comida, pero no, es una aplicación y nos va a hablar de eso Nati. Es eWopi, presten atención porque es un proyecto increíble que nació en España, que está respaldado por un señor que sabe mucho de aplicaciones y por una gran corredora. Les quiero poner el video de presentación, es una aplicación que lo que hace es reunir tu esfuerzo y convertir eso en dinero para alguna organización no gubernamental. Este es el video de presentación donde uno empieza, por ejemplo, en este caso la chica que empieza a correr, acumula las millas, los kilómetros, el ejercicio que va realizando y a partir de ahí todo ese esfuerzo acumulado uno puede decidir después a qué ONG o a qué campaña quiere donarlo. Realmente está resultando y mucho, tal vez nosotros en Paraguay podamos algún día hacer algo así. No importa el deporte, Menchi, podemos ir juntas a caminar en Uguazú, andar en bici quizás, natación, cualquier cosa, no importa. Todo esto hace que uno sume esfuerzo y uno sea quien elija. Lo que dicen desde la aplicación Iguopi es que en realidad si bien recolectan datos solamente es para poder obtener la foto, alguna otra información y que esté registrado en su planilla. Te registrás en la aplicación una vez que la descargas a través de Iguopi y en el Twitter de Iguopi vas a encontrar la cantidad de ONGs que participan de este proyecto. Una gran idea que finalmente el que hace deporte lo va a seguir haciendo, a diferencia de que esta vez además va a ayudar a alguien. ¡Gracias!